Bienvenidos al tercer tutorial. Este es el más avanzado de la nueva funcionalidad de Lumion 10, fotomontaje. Si recuerdas, en el segundo tutorial de fotomontaje, aprendimos cómo crear un buen render de fotomontaje y también vimos cómo pulirlo con algo de edición en Photoshop. En este tutorial vamos a utilizar para el fotomontaje una foto más compleja, que tiene objetos en el fondo y en el frente de la imagen y que serán imposibles de evitar. Vamos a aprender cómo utilizar los efectos de Lumion y Photoshop para ordenar todos estos elementos. Si no tienes Photoshop, hay otros editores de imágenes con funcionalidades similares. Vamos a empezar con lo básico de fotomontaje. Comencemos con un nuevo proyecto en un campo verde vacío. Vamos a cargar el modelo de la Villa Van Manen, que hemos utilizado en los otros dos tutoriales. Recuerda, si no ves la Villa en el menú de modelos importados, tendrás que cargar la escena de ejemplo por primera vez y la Villa ya estará disponible para utilizarse desde la lista de modelos importados para cualquier proyecto nuevo de Lumion como nuestro campo verde vacío. Vamos al modo foto y definiremos una nueva posición de cámara. Carga el efecto fotomontaje. Haz clic en Ejemplos y carga un ejemplo con apariencia similar a la de la foto que vamos a utilizar y con una forma similar a la de la Villa. El segundo ejemplo es el más parecido a lo que necesitamos, así que elegiré este. Ahora vamos a cargar la foto que utilizaremos. Si quieres seguirme con la foto que estoy utilizando, tienes que descargarla con el link en la descripción del vídeo. Sitúa las líneas rojas y azules como hemos aprendido en el primer tutorial. Ahora los laterales de la casa son más difíciles de ver. Voy a intentar utilizar el tejado de la casa y la base para mi eje Z. Recuerda que puedes utilizar el cubo y la rejilla para ayudarte a guiar las líneas de fuga. Mueve el cubo alrededor para ver si se ve bien desde diferentes posiciones. Ahora vamos a colocar el punto de ancla utilizando el cubo. Lo que podemos ver ahora es que hay muchos árboles y otros objetos en la foto que interrumpirán la vista de la villa. En cualquier fotomontaje que combine objetos 3D con una imagen plana en 2D, siempre tendrás el objeto 3D por delante de cualquier otro objeto de la foto. Normalmente utilizaremos imágenes de la localización real del lugar que ocupará el proyecto una vez construido, que no tenga elementos en el primer plano. Pero obviamente esto no siempre es posible. Más tarde aprenderemos cómo traer estos objetos hacia adelante de nuevo, utilizando Photoshop, mediante la máscara de imagen que se genera con el render de fotomontaje. Pero primero vamos a retocar y añadir más efectos de Lumion para que el modelo se integre mejor en la imagen. Como hicimos en el segundo tutorial, vamos a cargar un estilo nublado de nuevo. La casa está un poco oscura comparada con la foto. Vamos a hacerla más clara con el efecto de corrección de color. Define el límite alto con el deslizador. Esta vez, en un valor de 6, define una temperatura de tonos algo más baja. Ahora la luminosidad se ve bien. Vamos a renderizar esto y después utilizaremos los archivos obtenidos para editar algo más con Photoshop. Ahora vamos a corregir los elementos del fondo, los que la villa cubre. Utilizaremos un editor de imágenes, en este caso Photoshop. Vamos a abrir la localización donde queremos guardar el render. Vamos a arrastrar las tres imágenes generadas por Lumion en Photoshop, así que se convertirán en tres capas de una imagen. Arrastra también la imagen original. Ahora desbloqueamos la capa con la imagen del fondo. Vamos a organizar y renombrar las capas en función de los objetos que representan. Como puedes ver, la foto original es algo más nítida que la del render de fotomontaje. Para obtener el mejor resultado posible, trabajaremos con la imagen original y añadiremos la imagen de Lumion sin la foto, encima. Selecciona la imagen de máscara y cópiala. Selecciona el render de Lumion y haz clic en Añadir máscara de capa por encima. Haz clic en la pestaña Canales y clic en la capa del fondo. Así queda seleccionada y visible. Pega la máscara de imagen en esta capa. Haz clic en la pestaña de capas otra vez. Oculta todas las capas excepto la del render de Lumion. Como ves ahora, aparece el modelo de Lumion sin fondo. Enciende la capa de la foto original de nuevo. Ahora puedes mostrar y ocultar fácilmente los objetos por encima de la foto original. Lo bueno del canal alfa es que lo puedes pintar con negro y la parte pintada desaparecerá de la imagen combinada. Pintando con blanco harás partes de la imagen original visible a través de los objetos de Lumion. Para hacerlo, tienes que seleccionar la parte de máscara alfa de la capa. Vamos a cortar las partes de los árboles que deben aparecer por delante de la casa. Comprueba que necesitamos cortarlos. Entonces, oculta la capa con el modelo de Lumion. Activa el lazo poligonal y selecciona todas las partes de los árboles que deben aparecer por delante de la villa. Selecciona la herramienta de cubo de pintura. Enciende el render de Lumion otra vez. Con el canal alfa activado en la sección de capas, haz clic con el cubo de pintura dentro del área del árbol seleccionada. Así el árbol aparece delante de la casa. Porque hemos hecho esa selección en negro en el canal alfa, convirtiéndose en transparente. Haz lo mismo con los otros árboles. De la misma manera, podemos pintar en el canal alfa con negro las áreas que necesitemos que se vean delante de la casa. Los beneficios de la herramienta de pintar es que puedes regular el tamaño y la dureza a las necesidades de lo que estés editando. Podemos pintar alrededor de la foto para hacer la imagen original aparecer cuando pintamos. Con la herramienta Tampón de clonar, podemos pintar sobre algunas partes que no queremos mostrar en el fotomontaje. Pulsa Alt en el área que quieras copiar. Y luego pinta sobre las zonas que quieras borrar de la foto. Hay otra forma de hacerlo. En la ventana que aparece, seleccionamos Contenido y clic en OK. Los resultados obtenidos utilizando esta alternativa dependen del tipo de foto. Para tener mayor control sobre qué partes hay que tener en cuenta en Photoshop para utilizar este relleno de fondo, puedes utilizar también Relleno de contenido. Ahora a la derecha verás la previsualización del resultado final y puedes pintar partes del área que no se deben usar para el relleno. Este es el resultado final. Ha quedado muy bien. En este caso, no hemos utilizado el fotomontaje generado por Lumion, pero hemos utilizado la imagen de render, la máscara de imagen y la foto original. Muchas gracias por seguirnos con los tutoriales de fotomontaje. Espero que hayas aprendido mucho y nos veamos en el siguiente tutorial.